raza pues aquí entramos por la calle 11 y avenida m esta ferre de ferroeléctrica de caborca algo bien encuentra de todo en esta esquina y da muy buen precio el planeta del planeta estamos viendo estábamos a espaldas del señorial antes le decíamos cachorear esta es la oficina de la anaconda de que mi querido cochiloco ahí está la anaconda mire vamos viendo por el callejón de que el javi aquí viene el javi de la marisol planeta del planeta es algo bello en las calles de mi querido caborca jamie estos son los mariscos de que hay depósito el palo fierro de soas este tiene buenos mariscos les encargo aquí el agua chile muy rico este es el antiguo señorial ahí está la cueva es pensarte unas trabadas algo bien vamos a pasar por él las vías del ferrocarril está azucada gasolinera 76 algo bien muy buena gasolina 6 no despendió tan azucada ferretería muchísima gente que viene por estos lados vamos a entrar a lo que es la escuela federal kings la barbería no sabía que había una barbería ahí trabajan con Jorge Acosta amigo de toda la vida mangueamos acuérdense las pisas esta es la escuela federal tu puentecito aquí siempre viene esta es la escuela federal se ha caído sin árbol muchos árboles se cayeron en medio de la escuela federal y la biblioteca estaba un monumento que me dijeron que viniera y pasar es del padre del padre del maestro Kiko de la Rosa alguien me habló y me dijo ahí está todavía mire es un piano algo bonito es una plaza comunitaria aquí algo bello para el camello esta es la biblioteca municipal y enseguida está la comisión nacional de emergencia ahí les encargo que apoyen a estos muchachos ya le pusieron el cerco miren lo están rehabilitando algo bien está el colegio de bachilleros del estado de Sonora plantel Kaborca un saludo a la Lucía Correa y a toda la people algo pues aquí estuve yo en la frente algo muy bonito le decía muchísimo ya algo muy grande es aquí está mi pariente vende todos si quieren venir a consumirle dicen que los hacen muy buenos no me ha tocado probarlos a mi aquí está la estación de bomberos número 2 esta es la avenida N o H colegio militar y carretera internacional si tú vienes de Besonoíta y de acá del lado de de Santana y Altartus por aquí te bajas por la tierra recuerden de compartir este video darle me gusta se encuentran en todas las redes sociales nos encontramos Instagram Facebook Twitter Whatsapp Youtube como estoy con los séptimos el observador allá está la curmandancia raza querido auditorio y estamos pendientes cuídense Dios me los bendiga así nomás y aquí no pasa nada ni va a pasar y si pasa nosotros les vamos a informar ando con el babo y a todo lo que da raza ahí estamos vamos